Radio Pasiones presenta Una joya musical Eres luz de abril Yo tarde gris Eres juventud Amor calor Fulgor de sol Trajiste a mí Tu juventud Cuando me voy Entre candilejas Te adoré Entre candilejas Yo te amé La felicidad Que diste a mí Vivir se fue No volverá Nunca jamás Lo sé muy bien No volverá Música Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, pudor de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás Lo sé muy bien Aquí y en todas partes Radio Pasiones está contigo Radio Pasiones Radio Pasiones Radio Pasiones Radio Pasiones Radio Pasiones Radio Pasiones